que es lo imprescindible en la alimentación diaria, o sea, ¿qué nos hace bien? Pues no se preocupen porque ahí está con nosotros la nutrióloga Cintia Aguilar para recomendarnos cinco alimentos básicos en nuestra dieta. Cintia, bienvenida. Muchas gracias. Oye, ¿pero qué me estabas explicando ahorita? ¿Por qué son tan importantes estos alimentos? Bueno, son básicos porque nos van a ayudar a restablecer el metabolismo, acelerarlo y mantenerlo activo. Entonces, es básico y fundamental. ¿Por qué es importante tenerlo activo, el metabolismo? ¿Por qué? Porque de ahí nos vamos a nutrir, de ahí vamos a tener energía, de ahí vamos a funcionar perfectamente. Perfecto. Entonces, estos cinco alimentos parecen complicados, pero les voy a enseñar cómo incluirlos en el día de la dieta. ¿Cada que tenemos que tomarlos? Sí, son básicos todos los días. Ah, buenísimo. Al menos uno, pero si se pueden los cinco, está excelente. Buenísimo. ¿Sale? Bueno, comenzamos con la cúrcuma. El cúrcuma nos va a ayudar a desinflamar y sobre todo nos va a ayudar a regenerar neuronas. Entonces, ya con eso tenemos que incluirlos todos los días. ¿Cómo incluirlo en los smoothies o en el arroz amarillo? Súper sencillo. ¿Pero qué es exactamente esto? ¿Es como un condimento? Es una raíz, como el jengibre. ¿No sé si lo que nos da? Sí, fuerte. Como el jengibre. Pero no te lo puedes comer así como un polvito, o sea, como... No, es un poco fuerte. Si te gusta y eres valiente, sí. Pero si no, no. Después seguimos con el atún, ¿por qué? Nos aporta vitamina D. Es aplauso. Ahora, yo también... Alguien me dijo una cosa el otro día, que las latas de atún generalmente son como pura onda que no es el atún. Que tienen plomo y que no sé qué cosas, ¿no? Sí, pueden estar contaminados por algunos minerales, pero si consumimos alga espirulina frecuentemente, no debemos tener ningún tipo de intoxicación. Ah, muy bien. Entonces, ya con esto lo solucionamos, un atún en ensalada y listo. Es aplauso. Después vamos a incluir siempre omega-3 en nuestras dietas con la chía o el aceite de linaza. Dicen agüita de limón, está bueno, ¿no? Agüita de limón básico, así que si no hay tiempo, agarramos la cucharita de chía y listo. En el cereal, ensaladas, en todo. Y sobre todo, o de preferencia, que sea hidratado. Y una cucharadita. Para que se infle. Para que se infle, exacto. Y no nos vaya a provocar algún tipo de... Si lo remojas. ...gases, como mencionaba. Exacto, ya. Ok, y después, bueno... Así lo ves, flaquito, pero no manches. Me parece que está inflamado. Cuarto alimento importante es el aceite de coco. ¿Por qué? Por su cantidad de ácidos grasos de cadena media. Bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Es aceite de coco? Nos va a ayudar a mantenernos desinflamados, nos va a ayudar a mantener una buena salud neurológica, por lo tanto, es un excelente alimento. Oye, cocinar con aceite de coco. Así es. También dicen que el aceite de coco, no sé, que si cocinas con él, te quema mucho la grasa. Yo vi una vecina que de pronto la vi más... Ay, la vecina. Otra, 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 otra. Ok. Ahora sí que la vi más... Bueno, la sentí más flaqueada. Y me dijo que era porque el diario tomaba... Porque es refloja, no hace nada ejercicio. Ok, ok. Que el diario se tomaba una cucharada de aceite de coco y quemó grasa. ¿Es verdad? Es una zona limpia. No va a quemar la grasa como tal, pero sí va a favorecer el metabolismo y lo va a acelerar. Exacto. No hay nada mágico. Hay que comer bien siempre, hay que hacer ejercicio, no hay otra receta. Entonces tratemos de incluir estos cinco... Pero no, nos falta uno todo bien. Una limpia para estar así sabrosos. Espinacas. Pero igual hay que tratar de incluir los cinco. Espinacas en todas las ensaladas. Exactamente. Ensaladas, en smoothies, en la sopa, como ustedes gusten, pero espinacas. Cualquier tipo de espinaca, la bebida que sea. Tenías una duda acerca de las flatulencias. Ajá, que si comemos todo esto, el sistema digestivo mejora, ya no hay tantas flatulencias. Exactamente. Porque Pau... Siempre me echa la culpa, pero luego te platico, ¿quién se flatula de aquí? A ver, familia, ¿entonces quién creen que se flatula de aquí? ¿Quién? Charly. No estén hablando de esas cosas. Hagan limpias. Oye, inclusive, hasta en un sándwich, a lo mejor en vez de ponerle lechuga, le podemos poner espinaca. Exacto. Fíjate, entonces... Podemos combinar... Entonces, una agüita de limón con lo que viene siendo, un sándwich con lo que viene siendo y con lo que viene siendo y este, pues ya... Un toquecín. La mejor dieta. Excelente. Oye. Listo. Muy bien, Títer. Gracias, Títer. Gracias por estos tips. Disculpa las...